¿Qué significó para ustedes esta vendimia en una cárcel? Sí, es muy distinto. Después de vivir toda la vendimia del espectáculo central con todos los artistas y todo eso, es muy diferente, ¿no es cierto? Pero me gusta porque está bueno ese entusiasmo que lo tengan las chicas y que estén motivadas para estar alegres y vivir la vendimia de una forma distinta, pero con alegría. Igual, me encantó, una experiencia totalmente diferente y me encantaría volver a hacer los hijos. ¿Qué pensaron cuando nos dijeron, bueno, si los van a participar de la vendimia en una cárcel? Sí, es muy diferente, te arriesgó un poquito de miedo, pero te dicen que no pasa nada, que estés tranquila, así que la esticando. ¿La conocías? No, yo nunca había entrado en una cárcel, pero muy cálida, muy afectuosa, muy amorosa y son personas iguales que nosotros, nada más que han tenido problemas y la vida la ha tratado de una forma diferente. Hemos estado leyendo acá los poemas que han hecho y la verdad que me impresionó. La verdad que me dejaron cautivada y que me motivaron mucho. Me agradezco por esta experiencia. Yo nunca pensé que iba a estar adentro de una cárcel, pero la gente nos trató re bien y se nota que quieren salir y regresar. Gracias. No, gracias. Gracias.